Música Estamos ya en el 2023, maravilloso, muchas felicidades por este año, porque tiene que ser bueno obligado, fue tan mal el 2022 que el 2023 no puede ser peor. El atún, el atún empieza a tener problemas de peligro de extinción, pero no desde ahora, desde hace tiempo, desde el 1880 que están pescando y matando atunes, entonces la población mundial bajó muchísimo. Desde el 96 la empresa Ricardo Fuentes está empezando a criar atunes en España y lo vende en todo el mundo, principalmente en Japón, claramente. Y el atún es maravilloso poderlo recuperar y ponerlo en los mares porque come medusas que ustedes saben que últimamente, en los últimos años, las medusas aumentaron muchísimo. Pero hoy, aquí nosotros tenemos el atún. ¡Felicidades, felicidades! Se va este año viejo y yo espero que con este año viejo se vayan también todos los viejos. No van a estar en extinción, sino tienen que irse todos los viejos. Mi gente, qué maravilla poder entrar nuevamente en sus hogares en este nuevo año. Yo no tengo todavía el champán, pero así le digo, ¡Felicidades en este 2023! Vamos a seguir uniéndonos en la cocina, algo sabroso, algo sabroso. Vamos a olvidarnos de los problemas, de los problemas, de la guerra, el COVID, y vamos a comenzar un año 2023 llenos de muchas esperanzas, muchas bendiciones, y con la mano agarrado a Dios. Entonces, vamos a trabajar, ya pasaron esas fiestas navideñas, donde el chicharrón, donde las comidas pesadas, donde todo fue un boom. Vamos a dar inicio con algo light, para matar todas esas calorías que consumimos en Navidad. Entonces, vamos a trabajar hoy, mi gente, con un tartar de atún. Eso es verdad, pero no vamos a utilizar atún en lata, vamos a utilizar el atún fresco, y eso viene en una compota de cítrico, y con lluvias, muchas lluvias, ¿saben de qué? De granada, así, explosión de granada. Los ingredientes son muy pocos, vamos a utilizar, como podemos ver aquí, dos filetes de atún, vamos a utilizar pimienta blanca, pimienta negra, cebollino. También vamos a utilizar una, vamos a decir que esto es una compota, tendría que ser... No es una compota, María, es una mostarda, se llama mostaza. Parece una mostaza de aquí, ¿verdad? Y puede gustarte o menos, pero es un producto gastronómico, de alto nivel, de la parte alta de Italia, que existe ya da muchísimo tiempo, y lo inventaron los franceses. Lo inventaron los franceses. Los franceses, y entonces no es de Italia. ¿Qué ha dicho que se fabrica en la parte alta de Italia, cerca del confine con la Francia? Y entonces, pero los franceses lo inventaron. Lo hicieron por primero, propio los franceses. Ahora, vamos a hacerle ver... A mí no me gusta, aclarámoslo. Usted haga ver lo que quiera, pero pica demasiado, es un picor. El problema que fue usted que decidió comprarlo, gastrónomo, porque yo la mostarda que yo compro no es esta. O sea, es el tipo de mostarda. Señora, la mostaza toda pica. Si no, no es mostaza. Sí, esa es la verdad. ¿Y la mostaza no pica más? Esa es una mostarda de fruta, que es de alto nivel. Ah, estamos hablando de fruta. Si usted me va a comprar, perdóneme, señora, si usted me va a comprar en un supermercado de baja levadura, me va a comprar una mostarda hecha en baní, es difícil. Estamos hablando de mostaza, señor gastrónomo. Sí, la mostaza. Mostaza de Yon y la mostaza no son picantes, señor gastrónomo. No me venga a discutir que son picantes. Ahora, de que los franceses hayan hecho este tipo de mostarda, de fruta picante, son dos gastrónomos. Comenzó el año nuevo, yo no quiero pelear con usted. No pelee. No quiero pelear con usted. Es muy buena la mostarda. Con él voy a seguir peleando, de verdad, pero con usted de mi gente no. María tiene una mostarda muy buena. Entonces también vienen dos o tres cucharitas de semilla de sésamo. Muy fácil de trabajar esta receta. Lo primero que vamos a hacer, miren, yo tengo aquí dos filetes de atún. Vamos a llevarlo, lo tengo aquí para que ustedes vean que el atún fresco. Vamos a llevarlo a la nevera porque necesito que se me ponga un poquito durito para entonces poder cortarlo. Yo me voy a la nevera a llevarlo eso a 18 grados. No, 18 María en verano, será 15, 10, no 18 grados, amores. Por favor, trata de... Él está por pelea conmigo y usted quiere ver que yo me voy, yo lo dejo a él. Él es que sabe todo, se lo dice él. Señores, si me quedo solo, si me quedo solo, voy a hacerle un regalo. Ella va a utilizar semillas de sésamo. Sésamo es una semilla maravillosa que sirve mucho con tantísima fibra adentro. Pero le explico mejor en esta capsulita que vamos a preparar, que hemos preparado para ustedes, que es la semilla de sésamo. La palabra sésamo proviene del latín sesanum y este del griego sesamon. El sésamo es originario de la India y de África, desde donde llegó a América, transportada por los españoles. La gente utilizaba sus semillas para espesar y dar sabor a gran variedad de platos. En los estados sureños de Estados Unidos y en el Caribe, los esclavos africanos lo conocen mayormente por su nombre en lengua mandé, bené. Las semillas de sésamo poseen una elevada cantidad de proteínas, además de ser rica en mitonina, un aminoácido esencial. Las grasas que contienen son insaturadas, consideradas más beneficiosas que las saturadas, lo que junto a este contenido de láctecina y fitoesteroles, las convierte en un alimento que contribuye a reducir el nivel de colesterol sanguíneo. Igualmente son destacables sus muy altos niveles de calcio, de hierro, así como de zinc. Para absorber los nutrientes de las semillas de sésamo, es imprescindible tostarlas y triturarlas, como un molinillo de café. Pero sin llegar a molerlo por completo, de lo contrario se expulsan del organismo sin digerir. Las semillas de sésamo poseen también buenas cantidades de fibra, por lo que su consumo resulta beneficioso para la regularización de la función intestinal. Las mujeres de la antigua Babilonia comían alba, una mezcla de miel y semillas de sésamo, para prolongar su juventud y belleza. Y los soldados de Roma hacían lo mismo, para aumentar su fortaleza y energía. Esa es la idea de la que... Creo que me voy a morir. No me haga eso, por favor. Por lo menos me advierte. Ya. No, no es. Es justo. ¡Cuál es el 23! Ya pasó, ya pasó. Ya usted hizo la noche ahí, ya hizo... No, no, no empiece a... Está bien. El 2023 será maravilloso. Voy a matar. Será estupendo. Me voy a sacar esa muera de aquí. ¿Qué quiero decir? Ustedes me están... Me están confundiendo. Tendríamos que hacer un programa serio, lo sé. Pero no es fácil con toda esa variación. ¿Sabe que se encontraron también atunes que pesaban cuando en el 1800, claramente? No ahora. Porque ya, repito, está bajando muchísimo la población mundial de atunes. Es que pesaba 800 kilos. Es así. Así dijeron los pescadores que pescaron ese atún grande. ¿Quiere ver? Se lo repetimos. Mira qué dice. ¿Cuándo lo vieron? Dijo, no. Dijeron así, mire. ¿Qué tiene que hacer usted ahí? Seguimos aquí en la cocina, mi gente, en este nuevo año. Ya se pusieron en mandil porque ya yo lo tengo. Entonces, mira, para trabajar esta tartar, el primer paso que vamos a hacer es atostar a fuego lento la semilla de sésamo. Entonces, vamos a ir removiéndola para que no se nos vayan a quemar, señor gastrónomo. Es una receta muy fácil de hacer. También es una receta que podemos hacer como una entradita o un antipasto. Yo sigo trabajando, sigo aquí tostando la semilla de sésamo. Y después regresamos. Bien. La cocina de la chef de mandil, 2023. Bien. El atún le gusta vivir en los mares profundos, claro. Él regula el atún, su temperatura entre 18 y 25 grados. ¿Por qué así puede hacerlo? No es de sangre fría, pero no es tan poco caliente como de nosotros. Pero está una cosa. Pero usted dijo a 18 grados. ¿Dentro de 18 y 25 grados la sangre? Menos 18 grados. ¿Cómo menos? ¿No se congela? Ah, no. El atún vivo, María. Estoy hablando de un atún vivo en el mar. Ok. Regula, regla. Su temperatura entre 18 y 25 grados. Ok. Ok. Y ahí estamos. Pero una de las noticias más buenas que le puedo dar. ¿Sabe cuál es? Que primero que todo puede vivir 25 años. Si está libre, si no lo matan, si no lo pescan. Y la segunda, que es muy importante, la gallina pone un nuevo diario. Y el atún pone 45 millones de huevo al año. Puede dividirlo cuanto quiera, pero muchos son 45 millones de huevo al año. Y piensen que en una sola semana, cada alevín se pone tan grande. ¿Qué está haciendo allá atrás? Oh, Dios mío. Se pone tan grande que puede ir para arriba. Ya se pone a flotar en el mar. De manera que no lo pesquen y no lo busquen los otros pescados. ¿Qué tengo allá atrás? Soy santo. Eso es la verdad. Porque dentro de la que tengo de frente y la que tengo de atrás, soy santo, soy una persona santa. Otra cosa. Por eso te dio loca, ¿verdad? Dio una loca y tiene al lado una loca, ¿verdad, gastronoma? No. Tengo una loca en el frente y una loca para atrás. Bien. El atún es rápido. El atún, primero que todo, es capaz de hacer 50 o 60 kilómetros diarios en el mar. 50 o 60 kilómetros diarios, que es como de Santo Domingo ir a la Romana casi, ¿eh? Todo lo hace en el mar. Y más, puede ir, puede nadar a 70 kilómetros horarios normalmente y llegar a punta de 110. Piensen cuánto es bueno ese atún. Piensen cuánto, qué animal que era. ¿Cuánto a gastrónomos le gustaría ser como el atún? ¿Eh? Ah, sí, correr a 70 kilómetros, sí, sí. Piensen que el atún más caro del mundo lo vendieron en Tokio. Sí. Lo vendieron a 174 mil euros. Un atún, 174 mil euros. ¿Quieres saber cuántos son? Un millón y doscientos cincuenta. A ver cuánto sushi se comió ese atún. Son mucho, mucho dinero, mucho dinero de verdad. La pregunta para ustedes, señora, la primera del 2023. Aceite de oliva virgen extra. Esa es la pregunta. Este tipo de aceite es de máxima calidad. Su grado de acidez, perdón, debe ser, para ser un aceite extra virgen, tiene que tener menos del 0,8% de grasa, la acidez, perdón, 1,8% o 2,8%. Note bien, tiene que tener una acidez muy bajita, mediana o alta. Yo lo sé, pero yo lo digo después. Mano, 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 mano.